Cereales Con la llegada de los incas también llegó una cultura medicinal que aún recorre las calles del país con vendedores peruanos de aguas medicinales. Llegó un nuevo amanecer con la tierra del oriente. Esto. Este es de Cajamarca. ¿Y estas? ¿Qué nomás? Es el Chancapiedras. Chancapiedras peruana. ¿Esta de acá? Bolvo. ¿Esta de acá? Es uña de gato. Es peruana propia, ¿no? Sí. Porque la uña de gato de acá es diferente, ¿no? Claro. Hay que comprar uña de gato. ¿Y por qué no podrás reivindicar? Siempre hay un nuevo amanecer. Mientras Dios te da vida y sal, aprovecha para servir. Mientras Dios te da vida y sal, aprovecha para dar amor. También significó la presencia de la papa como el principal alimento que los pueblos andinos han dado al mundo. La papa revolucionó la alimentación mundial, pues antes de la papa, el escorbuto era una maldición en Europa. En especial para los navegantes y en los prolongados inviernos en la Europa del Norte, en que los nórdicos y los rusos no podían abastecerse de frutas con vitamina C como los cítricos en los largos meses de frío. El escorbuto es una enfermedad producida por la falta de ácido ascórbico. Afecta a las encías que se vuelven sangrantes proclives a la gingivitis. Puede deformar el cuerpo y, finalmente, el escorbuto es mortal, como lo sucedido con la tripulación de Sir Francis Drake, el famoso pirata inglés que llegó a atacar Guayaquil. La falta de vitamina C o ácido ascórbico mató a 700 de los 2,400 hombres del famoso pirata. En 1748, el doctor James Land descubrió la enfermedad y la cura. La papa permitió contar con un alimento pues se podía conservar en largos viajes marinos y así los conquistadores se lanzaron a la conquista naval del planeta. El cultivo de la papa es algo esencial en la vida de los cañaris hasta ahora. También lo es de todos los indígenas andinos. Pero en la actualidad, este cultivo se hace a base de pesticidas que afectan severamente la salud campesina. Se podría decir que existen varios, entre ellos justamente el uso de los plaguicidas, porque aquí no se acostumbra a utilizar ningún tipo de maquinaria de lo que es para que fumigue solita la máquina. Uno carga el tanque donde lleva el plaguicida y va constantemente. A duras penas uno ve que usan una mascarilla de forma elaborada, de forma casera, lo mucho es aquí de quirófano que no te protege prácticamente en nada. Algunos de los cañaris fueron llevados como guardias al Cusco, empezando así su primera diáspora migratoria. Para 1526, la viruela y el sarampión se extendieron por el mundo andino, causando devastación y la muerte de Huayna Capac. El sarampión es una enfermedad que aún mata millones de niños en el mundo, pero en Ecuador ha desaparecido desde los años 80 y en Sudamérica desde el 2002. El sarampión debilita el sistema inmunológico y mata mediante peligrosas neumonías, que antes de la era de los antibióticos eran mortales. Se previene gracias al uso de la vacuna en las campañas de vacunación, que permiten inmunidad a los 18 meses al recién nacido. En 1530, la muerte de Huayna Capac produjo la guerra entre sus dos herederos, Huáscar y Atahualpa, y los cañaris tomaron partido por Huáscar, el emperador del Cusco. Pizarro ordenó a sus hombres que abrieran fuego contra los desarmados guerreros incas. Holdado escribió, Entonces nuestras tropas se precipitaron desde todas las entradas y se lanzaron dando alaridos sobre los indefensos indios. Cortaron en pedazos a los incas desarmados con sus espadas, como si estuvieran cortando rebanadas de pan. Fue una matanza atroz. Había hedor de sangre y muerte. El enorme ejército inca quedó paralizado ante este feroz ataque. El rey Sol fue derribado. Tras la captura y muerte de Atahualpa, los cañaris apoyaron a los españoles al mando de Sebastián de Benalcázar contra los guerreros de Rumiñahui y Quisquis, generales incas que resistieron a los conquistadores. Benalcázar, con 200 españoles, dos negros y miles de cañaris, fue enfrentado por Rumiñahui. Pero en la batalla final, una erupción del Cotopaxi desmoralizó a los indígenas y alentó a los españoles, que nunca habían visto una explosión volcánica, pero lo consideraron una bendición de Dios para la expansión de la fe cristiana. Para 1583, los cañaris volvieron a colaborar con los españoles en la batalla de Saic Saihuamán contra los incas rebeldes. La batalla del Cotopaxi La batalla del Cotopaxi El Cotopaxi La batalla del Cotopaxi